¡Hola hermosa familia! ¿Cómo te está yendo este día? Espero que excelentemente. ¡Muy bien! ¡Claro que bien! ¡Claro que estás aquí en tu casa! ¡Que es la casa de Rosina! ¿Cómo le ha ido a la mamá o a la abuela de los trillizos? ¡Pobrecitas! Han de estar con muchísimo trabajo. ¿Y sabes qué? Rosina le encanta estar contigo. Porque a Rosina le encanta hacer magia con los diseños. Le encanta que tú aprendas. Le encanta que las que se han comprado su máquina. ¡Claro! Si es una forma de que tú crezcas. De que tú te sientas bien. De que digas, Rosina, yo quiero saber cómo haces esos blusones que traes tú. Es la cosa más sencilla. Rosina, también le gusta hacer magia con ella. Le gusta arreglarse bien. Le gusta maquillarse bien. Le encanta hacer cosas para su familia. ¿Sí? ¿Saben qué hice hace una Navidad? Como a mí me queda mucha tela de muchos colores, corté cuadros. Cuadritos de 15 por 20 centímetros. Porque yo veía una telita. No, esta la voy a ocupar. Y la volví a guardar. No, esta la voy a ocupar. Y la iba guardando. Ya tenía muchísima. Ya me tenía que cambiar casi de casa. No, no es cierto. Hice un edredón bellísimo. De muchísimos colores. Le hice su edredón a mi hijo. Y hice mi edredón. Perfectamente forradito. Para que veas que todo lo que nosotros hacemos, lo utilizamos. Ya los pedazos muy chiquititos, pues sí los deseché. Así te digo que la casa de Rosina es práctica. Es fácil. Es una casa hecha con mucho amor para ti. Y para tu familia. Porque yo me imagino que lo que haces es para tu gente, para tu familia o la gente que quiere. Yo ya estoy más tranquila. Ya pidiéndole al creador que todo se vaya muy rápido. Que todo se vaya rápido. Que la gente que ha perdido su familia le dé un consuelo infinito. Y la gente que no se había encontrado, igual que encuentre un lugar, un espacio en la vida. Todo tiene que pasar. Y Rosina, ¿qué crees que va a hacerte ahora? Un blusón de los que a ella le encantan. Claro. Vamos a hacer un blusón estilo mariposa. ¿Qué es? Sencillísimo. Y no por lo sencillo, es feo. Es elegante, es práctico y es rapidísimo. Y nos vamos a los materiales. Los materiales que vamos a necesitar para este blusón tipo mariposa. Porque hay más blusones, pero te voy a enseñar a hacer el más fácil. Necesitamos dos metros de tela chifón, que es una tela delgadita. Y acuérdate, dos metros, tu cinta de medir, un bies acorde. Yo en este caso traje uno de rayitas y le voy a poner un bies azul marino. Tijeras, una grera, nuestros infallables alfileres y además, ¿sabes qué? Los lentes de Rosina. ¿Sabes qué? Este blusón lo vamos a hacer con hombros descubiertos. ¡Claro! Sí, es facilísimo. Contando las costuras que lleva, lleva cuatro. Cuello, hombros y alrededor de tu hermoso blusón. Así es que nos vamos a la realización. Para este blusón tipo mariposa, únicamente vamos a ocupar dos medidas. Acuérdate, estás aprendiendo con Rosina. ¿Qué medida vas a ocupar? La del tamaño de tu hombro. No todos tenemos el hombro más corto, otros más largo. Y te lo vas a tomar tú, sencillamente, con tu cinta de medida. ¿Cómo le vas a hacer? Aquí donde termina el cuello, hasta donde termina el hombro. ¿Sí? Acuérdate que estas medidas son para talla mediana. Pero tú igual puedes tener tu hombro más largo o más corto. Así, con tu manita muy linda, la colocas y te traes la medida. Yo en este caso, tengo 10 centímetros de donde empieza el cuello, hasta donde termina el hombro. O donde termina el cuello y empieza el hombro. Y ahí, tomar la medida, que son 10. Te voy a dar otra medida. Esa medida que te vas a tomar va a ser con tu brazo dobladito, para que no te quede muy corta el vuelo de tu blusa mariposa. Igual, de tu manga, de donde empieza el hombro. Y empiezas a pasar toda tu cinta pasando por el codito. Y la sigues llevando, la sigues llevando, no es difícil, hasta el puño. Y a mí me da 46 centímetros. Y anotas estas medidas. Hombro 10, largo del brazo. En este caso, aquí, vamos a dar 4 centímetros. Más 4 centímetros. Entonces, nos dan 50 centímetros de largo del brazo. Y dejamos los mismos 10 de hombro. Te vuelvo a explicar. Te tomas tu medida donde termina el cuello y donde empieza tu hombro. La medida que te dé, anótala. Y luego, de donde empieza el hombro, hasta donde termina la muñeca de tu mano. Pasando, doblándola, no la tomes derecha. Dobladita tu mano y hasta donde termina tu muñeca. Y le damos 4 centímetros. Ahorita vas a saber por qué. Entonces, tenemos una medida que es de 10 y una de 50 centímetros. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Vamos a hacer la magia con rostín. Aquí doblamos nuestra hermosa tela a la mitad y nuevamente a la mitad. Para que nos quede sin costura la parte de arriba. Y aquí empieza la magia. La medida que sacaste del largo del brazo, la vamos a pasar con tu cinta. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un alfiler a nuestra cinta y la vamos a poner en la parte de arriba, en el vértice. Ahorita te voy a explicar por qué. Aquí la clavamos y la medida del largo del brazo la vamos a empezar a pasar aquí. Aquí marcamos nuestros centímetros, ayudándonos con nuestra greda. Aquí marcamos los 50 centímetros del largo de tu brazo hasta la muñeca. Le pusimos alfileres porque esta tela se mueve mucho y hay que sujetarla muy bien. ¿Qué vamos a hacer para el cuello? Ahí la dejamos. Y vamos a ponerle, para que no te quede muy escotado, que te quede un cuello muy lindo, le vamos a poner 7 centímetros. Vamos a marcar 7 centímetros de la parte hacia abajo y de costado. Acuérdate, estas son medidas universales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar lo que es tu cuello. No tiene ningún chiste este tipo y va a lucir hermoso. Ahora, de costado, de una vez ahorita que estamos marcando todo, vamos a marcar el ancho de tu hombro. De donde terminó la marca del cuello hacia el costado, hacia tu hombro, le vamos a dar la medida que tiene tu hombro. Que son 10 centímetros. Esta marca es muy importante. Esta es muy importante porque vamos a hacerla con unos hombros descubiertos que te van a quedar hermosos. Cuánto le vamos a dar, aquí termina tu hombro, cuánto le vamos a dar de abertura para esos blusones tan lindos que están tan de moda, le vamos a dar 12 centímetros. Aquí está, te va a quedar muy bello. Acuérdate, del cuello hacia el hombro es la medida que tú mides de tu hombro y de esa hacia abajo o hacia tu brazo son 12 centímetros y la marcamos. ¿Cómo le vamos a hacer a la abertura? Aquí ya la marcamos, la marca es muy bien. Le vamos a dar únicamente 5 centímetros porque te va a quedar una abertura muy bella, muy estética. Aquí está y la marcamos de una vez. Aquí está. Entonces tenemos lo que marcamos del cuello, tu hombro y la abertura que va a tener tu blusa. Ya marcado nuestro cuello, nuestro hombro y lo largo de nuestro blusón, nos vamos con las tijeras. Vamos cortando lo que es el cuello. Aquí está. Cortamos la parte de abajo, que es el vuelo del blusón, por la línea donde le habíamos marcado con nuestra grera. Vamos cortando. Aparentemente tú dirás, es que se desperdicia mucha tela. No, la que nos quede, vamos a hacer una hermosa blusa, un blusón, un top. Así es que guárdala. No la tires. Hazle como Rosina, que dice, la voy a tirar. No, mejor no la tiro, la guardo. Cortamos lo que es el largo del blusón y únicamente ya nos falta cortar lo que es el hombro, el escote del hombro, porque este es el escote del cuello. Y cortamos el escote. Y nos vamos a la máquina. Aquí ya tenemos cortado nuestro cuello y nuestras mangas. Lo que le vamos a dar de abertura al hombro. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pasar una puntada de zigzag al final del vuelo de la blusa en los hombros. Y en el cuello le vamos a poner su bies, el color adecuado al color que tú tengas. ¿Ya vieron? ¡Qué hermoso blusón estilo mariposa! Con sus aberturas en los hombros, muy fresco, muy lindo. ¿Qué hizo Rosina? Nada más le hizo dobladillo al borde del blusón, en las mangas, en donde van los hombros, y puso el bies en el cuello. Este tipo de blusones únicamente los vas a encontrar en la casa de Rosina. Ya sabes, suscríbete. Tengo por ahí que me tienen muy olvidaditas unos leggings y unos vestidos increíblemente fáciles y bonitos. Y ya sabes, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!